Y le agradezco mucho a la doctora Lórián Jiménez, ella es doctora en ciencias médicas por Harvard, profesora investigadora de microbiología que esté con nosotros. Y le agradezco mucho, doctora, como siempre, que podamos hablar de este tema que nos sigue preocupando a todos. Sabemos que el coronavirus llegó para quedarse, como decía el clásico, pero ayer la Universidad Nacional Autónoma de México nos volvió a prender las alertas, aunque no nos debemos de llamar a la urgencia, ni mucho menos a la desesperación, porque ya sabíamos que el virus se quedaba con nosotros. Pero estamos ya frente a un nuevo incremento de casos importantes que nos obliguen a utilizar el cubrebocas, ya como lo recomienda la Universidad Nacional Autónoma de México, primero para su comunidad. ¿Cómo está, doctora? La saludo con muchísimo gusto. Muchas gracias, Alberto. Muy buen día. Bueno, no es exactamente el caso. A ver, precisamente las medidas que está, que emitió ayer la UNAM en su comunicado, tienen la intención de evitar que se vuelva a dar un nuevo brote de contagios importante. De tal suerte que en ese momento no hay evidencias, por lo menos aquí en México, mientras que sí en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en algunas regiones, y en algunas partes de Europa se están reportando ahorita algunos picos de contagio. Aquí en México no tenemos, por lo pronto, con la información que emite la Secretaría de Salud, evidencia de que exista realmente en este momento un repunte. Lo que sí sabemos es que en nuestro país, durante los últimos tres años, tanto en 2020 como 2021, como el año pasado, 2022, hemos tenido cada año dos picos de contagios. El primero en los meses de verano, que dependiendo del año, han sido picos que han ido más o menos entre el mes de junio y septiembre. Algunos más cortos, otros más largos, dependiendo de qué año y de más altura o menos, ¿no? Pero siempre hemos tenido un pico más o menos en esas fechas, en los meses de verano, y hemos tenido otro que siempre ha sido mayor a finales de año, es decir, en los meses aproximadamente entre diciembre y marzo. Entonces, ya sabemos que esto ha pasado los últimos tres años y no hay ninguna razón para suponer que este año será distinto. Entonces, anticipándose a esto, creo que la UNAM emite un comunicado que es muy atinado, muy responsable y realmente muy prudente en estos tiempos, porque coincide, desde luego, el regreso a clases, además con la fecha esperada de un posible aumento en los contagios, como se ha dado en años anteriores. Así que emite el comunicado y lo que está haciendo es alertando a la población de esta posibilidad. Y no debemos esperar a que se presente un pico para empezarnos a cuidar. Necesitamos, de hecho, cuidarnos para evitar que se presente un pico. Entonces, creo que es muy atinado el comunicado que emitió ayer la UNAM. Nos llega también, doctora, esta recomendación de la UNAM, cuando los ciudadanos ya no tenemos información sobre los contagios, ya no sabemos absolutamente nada de la vacunación, donde el gobierno federal, la Secretaría de Salud, ha relajado por completo las medidas de precaución. Aquí en la Ciudad de México se recomienda el uso de cubrebocas en el servicio público, pero parece que muy pocas personas lo hacen. Primero, doctora, ¿dónde podemos localizar información para conocer el número de contagios que tenemos? Yo me meto, por ejemplo, a la página de Conacyt, que es la que actualizaba día a día los casos de contagios. No lo hace desde inicios del mes de junio. Ya las autoridades de salud tampoco hacen información. Entonces, ¿cómo saber a cuánto se han incrementado los contagios? Porque se pudieron haber subido de 100 a 200, pues es un aumento del 100%, pero todavía no es representativo para algún tipo de alarma. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿En qué estadio estamos en estos momentos, doctora? Sí, esto es un problema muy grave, Alberto. Y es con relación no solamente a los contagios. También se ha dejado de reportar el exceso de mortalidad. Y esto es desde diciembre del año pasado, ¿no? Se dejó de reportar el exceso de mortalidad. Ya no se reporta la cobertura de vacunación. Hay muchos indicadores que se han dejado de reportar por alguna manipulación medio ahí política electoral o algo por el estilo, ¿no? Porque los números nunca han favorecido al gobierno dado el pésimo manejo que se tuvo de la pandemia. Y entonces, pues, entre menos hablen sobre ello o creen que eso les favorece. Pero esto es en perjuicio de la sociedad, de la población, porque necesitamos tener información para saber en dónde estamos parados, cómo está la situación real en cada momento del año, para saber qué medidas adicionales debemos de tomar. Desde luego, ahorita es muy complicado lo que la Secretaría de Salud está haciendo. es, pues, como una cosa un poco mañosa, porque sí, cada semana publica una nueva base de datos, publica la base de datos actualizada que incluye los casos, las defunciones, las hospitalizaciones por COVID-19, ¿no? Y se hace una actualización semanal. El detalle es que esa base de datos, pues, no es así como, mientras que sí es abierta al público, no es algo que la gente en general puede interpretar, porque hay que meterse a una base de datos que tiene literalmente millones de datos, hay que analizarlos, y eso, pues, no es algo que la gente, que cualquier persona de a pie pueda hacer, ¿no?, o tenga la preparación para hacer. En mi caso, yo me refiero a dos sitios en donde, pues, como sabes, durante la pandemia, pues, ha habido gente de la sociedad civil que de forma altruista y muy responsable ha tratado de dar información a la población de la cual la población carece porque el gobierno no ha dado esa información adecuadamente. En mi caso, yo me refiero siempre a dos sitios que son, en mi opinión, los que muestran la información de forma más seria y está basada no en opiniones, no en, sino exactamente en el análisis de las bases de datos que semanalmente la Secretaría de Salud actualiza. Este es el sitio del doctor Arturo Erdely, que durante toda la pandemia ha estado dando información al respecto. Esa es una. Y dos, hay un sitio de Boris Osman, que después, si gustas, te puedo pasar las ligas para que las deje a conocer a tu auditorio. Y estas dos páginas presentan de forma sucinta y ya como predigerida la información en donde la gente sí puede ver las gráficas de cómo van los contagios, cómo van las defusiones, cómo van las hospitalizaciones, etcétera. Esto, pues, sí, es una parte muy importante porque creo, Alberto, que hay que puntualizar algo con relación a lo que dice la UNAM. Estas son medidas que debemos de tomar en cuenta de forma permanente porque este virus, como bien lo dijiste al inicio de la entrevista, llegó para quedarse. Y si vemos las cifras del Inegi que recientemente se publicaron, podemos ver que COVID-19 en nuestro país sigue siendo una de las 10 principales causas de muerte en nuestra población. De tal suerte que, pues, es una enfermedad que aquí está, que sigue siendo peligrosa, infectando a demasiada gente y llevando a demasiada gente a morir. Entonces, hay medidas que hay que mantener de forma permanente. Claro, ya no es necesario tener pánico ni tampoco mantenerlas de forma tan estricta como en las partes más álgidas de la pandemia. Pero sí hay que saber que en espacios cerrados es recomendable siempre en espacios cerrados públicos, ¿no?, particularmente cuando hay más personas, cuando se está ahí durante tiempos relativamente prolongados y cuando no hay ventilación. Estos son sitios de muy alto riesgo de contagio en donde, pues, deberíamos, si no en otras partes, sí ahí, pues, sacar ese cubrebocas que llevamos todos, espero que llevemos todos en la bolsa y volver a utilizar ese cubrebocas. Saber que el uso del cubrebocas y la ventilación de espacios cerrados son las dos claves de mayor eficacia para prevenir los contagios. Y esto, pues, deben ser medidas que necesitamos ya, pues, llevar como de forma permanente, ¿no? Ahora, saber cómo están los datos en las diferentes épocas del año son importantes porque eso nos permite, pues, redoblar los esfuerzos y agregar medidas adicionales a estas que de por sí deberían de ser ya base, ¿no? Doctora, y ahora, pues, las pruebas de coronavirus pues han bajado muchísimo. Ya la gente difícilmente va y paga una prueba que además, pues, también significa un gasto que no se tiene contemplado en el presupuesto familiar. Si uno se siente mal, pues, ya ni siquiera se aísla, hace como un cuidado de la gripa normal, va uno a trabajar, ya también es difícil que en los trabajos, pues, uno le diga, ok, tengo coronavirus, voy a estar tres a cinco días como recomiendan las autoridades. ¿Qué podría hacerse? Tendría que hacer una nueva instrucción por parte de la Secretaría de Salud para que estos programas de atención a personas con contagios pues se mantengan y puedan tener estos accesos a cuidados y a aislamiento? Sí, sin duda. Es que sigue siendo tan importante hoy como siempre fue evitar los contagios de COVID-19. Hay que recordar que muchas personas que se infectan por COVID-19 finalmente pasan por una enfermedad muy leve o prácticamente asintomática, se recuperan y no tienen secuelas y no pasa nada. Pero también hay que tener muy en cuenta que hay un sector muy amplio de la población que tiene muy alta vulnerabilidad y riesgo a padecer esta enfermedad de forma severa e incluso a morir. Y en México, en donde la cobertura de vacunación contra COVID-19 es tan pobre, hay que entender que solamente se considera como un esquema completo de vacunación alrededor del 65% de la población de México. La mayoría de las personas no han recibido los refuerzos adecuados ni en tiempo ni en forma ni en calidad de las vacunas que se están ofreciendo. De tal manera que hay muchas personas particularmente aquellos que padecen enfermedades o que tienen enfermedades preexistentes, los adultos mayores, los niños muy pequeños, es decir, los menores de dos años, todas estas son grupos de muy alto riesgo y grupos vulnerables de muy alto riesgo. Entonces, protegerse, cualquier persona que se protege contra el contagio se protege no solo a sí mismo, sino también de infectar personas mucho más vulnerables que sí podrían desarrollar una enfermedad severa e incluso morir. Entonces, es muy importante que se tenga esta conciencia y que se mantengan medidas de prevención puesto que actualmente sigue siendo tan importante como siempre fue disminuir los contagios. Ahora, es una lástima que no haya mejor información proveniente de los micrófonos oficiales, proveniente del gobierno, ¿no? Donde la gente cree que al momento que se anunció que se levantaba la emergencia sanitaria era como que la pandemia se terminó. Pero la pandemia no se ha terminado, la pandemia aquí sigue. Pandemia significa que este virus está presente en proporciones o en una prevalencia suficiente para ser considerada epidemia en prácticamente todo el mundo. Esto sigue siendo cierto y mientras que sí, a partir de que inició la vacunación, el escenario es completamente diferente, han disminuido de forma radical el número de muertes que se presentan por esta enfermedad, esto no quiere decir que ya no sea una enfermedad de importancia. Entonces, hay que mantener esto y en la medida de lo posible la gente necesita ser muy responsable. Si tienen cuadros gripales, asuman que es COVID hasta que no demuestren lo contrario y si no van a hacerse pruebas ni nada, simplemente asuman que tienen COVID y hagan lo necesario por evitar contagiar a otros. Esto es, pues, ahora sí que una cuestión pues de civismo, de ética, de humanidad, ¿no? Evitar contagiar a otras personas que sí podrían, si bien tal vez la persona contagiada no está en alto riesgo de tener enfermedad severa o de morir, pues no sabe a cuánta gente puede contagiar que sí esté en ese riesgo. Entonces, muy importante y en la medida de lo posible pues teniendo, sospechando o tener COVID o teniendo un cuadro gripal, sí hay que hacerse una prueba para saber si es COVID o no y si lo es, sigue siendo indispensable esta recomendación de aislarse entre cinco y ocho días para evitar precisamente, bueno, para que se recupere la persona adecuadamente, esa es una, ¿no? Y dos, pues para evitar contagiar a otros. Por último, doctora, Loreán Jiménez, en las investigaciones recientes, ahora que hemos tenido una disminución de contagios, donde la gente ya, ahora sí, ya la vida es completamente normal, ya no hay ningún tipo de restricciones, ¿no ha habido mutaciones de este virus que nos pudieran alertar en un futuro próximo, quizá cuando regrese la ola de frío en esta parte del mundo, sobre todo en Estados Unidos, que es un foco de contagio hacia todo el mundo, ¿no ha habido mutaciones de este virus, del coronavirus, que nos pudiera alarmar para la creación de nuevas vacunas? ¿No se ha tenido información nueva sobre esto? Sí, claro, se tiene información permanente, pues ya no tanto proveniente de nuestro país, porque igual que lo demás, pues se ha dejado de reportar mucha de esa información, ¿no? Pero sí, claro, hay grupos de investigación alrededor del mundo que siguen permanentemente la evolución genética del virus. El virus sigue evolucionando y sigue evolucionando de forma alarmante, tan es así que, por ejemplo, ahora alrededor del mundo todas las vacunas de primera generación y esto creo que vale la pena puntualizar para que la gente entienda. Las vacunas que primero se administraron contra COVID-19 son hoy consideradas las vacunas de primera generación. Todas son vacunas que se elaboraron contra el virus ancestral, pues el virus original, el virus que salió de Wuhan, China, ¿no? Y que se esparció por el mundo. Todas están diseñadas contra ese virus. En la medida en que el virus fue evolucionando, estas vacunas cada vez fueron menos y menos efectivas para conferir protección, para conferir inmunidad. De tal manera que se produjeron vacunas de segunda generación, que se conocen también como las vacunas bivalentes. Estas vacunas protegen tanto contra el virus ancestral como contra la variante Omicron del virus. Entonces, y fueron muy efectivas como refuerzos en su momento para hacer esto. Siguen vigentes y en muchas partes del mundo se siguen administrando estas vacunas bivalentes. Desgraciadamente, aquí en México, pues, el gobierno nunca las compró, ¿no? Entonces, ahora vienen en septiembre, ya dentro de un mes, se ha anunciado que vienen las vacunas de tercera generación. Estas de tercera generación serán, son vacunas monovalentes que están diseñadas contra, principalmente, contra la subvariante XBB de la variante Omicron. Es decir, el virus ha seguido evolucionando de tal manera que se ha ido haciendo cada vez más evasivo de la inmunidad de las versiones generada contra las versiones previas del virus, ¿no? Y se ha vuelto más contagioso. Entonces, lo que estas vacunas ahora de tercera generación pretenden es proteger a la gente para esta nueva ola que se espera a finales de año contra el virus que circula, la variante del virus que circula más actualmente en el mundo que son derivados de, como dije, de la subvariante XBB de Omicron. Entonces, sí, esto nos indica que el virus efectivamente ha ido mutando, ha ido variando y cambiando de forma todavía muy alarmante y por eso es que las vacunas han sido rediseñadas. Aquí la parte muy lamentable es que en México pues no llegaron nunca las vacunas de segunda generación y aparentemente el gobierno no tiene la mínima intención de comprar las vacunas de tercera generación. De tal manera que conforme el virus evoluciona y nuestra población queda cada vez más rezagada y rezagada en términos de la actualización de sus esquemas de vacunación contra COVID-19, tenemos cada vez una población más y más susceptible y vulnerable a padecer la enfermedad severa y a morir de esta enfermedad. Entonces, aquí pues lo que se necesitaría es que el gobierno pues se pusiera las pilas no para autorizar como hizo hace un par de días otra vacuna cubana, la soberana, para administrar ahora en menores de edad, es una vacuna de primera generación que no está autorizada por la Organización Mundial de la Salud y están a la espera de que algún buen día llegue acá la vacuna patria que también es una vacuna de primera generación, es decir, vamos ahora dos generaciones de vacunas atrás en México. Entonces, pues este es un punto que sí preocupa mucho. Por lo pronto, a ver, para acabar en una nota positiva, por lo pronto, mientras que el virus sí sigue evolucionando, mutando, cambiando, y todo esto debe ser seguido y necesitamos pues mantener las alertas en ese sentido, en ese momento sabemos que la variante XBB de Omicron sí es más evasiva de la inmunidad previa, sí es más contagiosa, pero no se anticipa que dada la exposición que la población ya ha tenido al virus y la cantidad de personas vacunadas con cualquiera de las vacunas que se ha estado disponible, no se anticipa que sea capaz hoy la variante que circula de forma más prevalente no se anticipa que sea capaz de generar las olas de contagio tan enormes que vimos cuando tuvimos el virus ancestral previo a la vacunación o cuando tuvimos olas por otras variantes como Delta, como Gamma, como Alpha y desde luego como Omicron. Doctora, pues seguramente la vamos a estar molestando, creo que este tema volverá a estar en la opinión pública y sobre todo esperemos en la exigencia de la ciudadanía para que la Secretaría de Salud nuevamente tome esto como una prioridad. Por lo pronto, doctora Lorian Jiménez, le agradezco como siempre su amabilidad para poder hablar con la audiencia de Informativo NTR. Doctora, muchísimas gracias y que tenga muy buen día. Al contrario, un placer, muy buen día a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, doctora, le agradezco mucho. Nosotros vamos